hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando por completo y finalmente el mdm la gestión remota la administración remota con la que viene ese iphone ipod y ipad que te entregó a ti alguna compañía una empresa una universidad o la escuela finalmente vas a ser libre de todas estas restricciones que apple ha establecido para que no instales todas las aplicaciones que tú quieras y obviamente te mantienen allí enjaulado en cuanto a las demás funciones que tú quieres ocupar de ios y ipad es y realmente no puedes hacerlo la libertad ha llegado en este vídeo así que estás en el lugar correcto lo que vas a ver ahora se consigue con un clic e incluso en las últimas versiones de ios y con los últimos dispositivos de apple así que habiendo entregado toda esta información ahora comencemos esta herramienta soporta hasta las últimas versiones de ios y los últimos dispositivos es compatible tanto con windows como con mac os en este caso haremos la demostración con windows si te das cuenta soporta la versión 7 8 10 y 11 presionamos acá en el botón de descarga gratuita esperamos hasta que descargue este archivo una vez que lo tengamos vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador dentro de las opciones de instalación puedes estar escogiendo la carpeta el disco donde estar instalando este programa después de haber leído y aceptado los términos y condiciones personamos en esta casilla para que se habilite el botón de instalar lo vamos a estar tocando y ahora esperamos a que todo este progreso allí finalice una vez que lo haga se va a estar abriendo el navegador indicando que la instalación de este programa ha terminado de forma exitosa si es que minimizamos ahora y cuando lo hagamos acá vamos a tener ya todos los desbloqueos que nos ofrece este programa y ahora haremos la demostración del mdm quitar lo que es la gestión de dispositivos móviles a ios ya que tenemos dos alternativas estarlo omitiendo si es que nos encontramos en esta pantalla o estarlo eliminando si es que ya podemos acceder a la pantalla de inicio y al icono de las configuraciones de ios como lo muestra esta imagen si es que venimos acá al primer caso tenemos que estar pinchando en esta opción lo bueno de este paso es que toda tu información personal se va a conservar no vas a perder nada así que simplemente tocamos acá en el botón de iniciar nos vuelve a recordar que el dispositivo se tiene que encontrar en esta pantalla que tú estás viendo la de gestión remota le damos acá en ya finalizado y posteriormente va a empezar a realizar toda esta omisión de el bloqueo de la gestión remota si tienes que fijarte porque la pantalla de tu dispositivo va a estar apareciendo un mensaje de confiar tienes que estarlo presionando y luego este proceso va a continuar normalmente y si te das cuenta ya terminó con éxito es bastante rápido nos dice que ahora el equipo se va a reiniciar que se va a apagar y a encender automáticamente luego que el dispositivo encienda se va a encontrar en la pantalla de hola donde hay que hacer toda la configuración inicial con tus datos personales y cuando llegues a esta ventana la única opción que tiene que estar marcando en la última la de no estar transfiriendo ninguna aplicación ningún dato porque si no todo este proceso va a fallar tiene que ser la última opción y luego continúas con toda la configuración con tus datos personales ahora vamos a presionar aquí en completado y vamos a volver acá a la omisión del mdm y ahora vamos a estar escogiendo esta segunda opción la de estarlo eliminando el dispositivo lo que tienes que hacer ahora en tu dispositivo estar yendo a la configuración de los ajustes de las configuraciones de ios una vez que estés en esta pantalla tienes que estar tocando en el botón acá de iniciar y va a empezar a realizar la eliminación de este bloqueo tienes que fijarte porque la pantalla de tu dispositivo va a estar apareciendo un mensaje de confiar tienes que estarlo presionando y luego este proceso va a continuar normalmente y si te das cuenta al igual que recién el proceso es bastante rápido ahora lo que va a ocurrir es que se va a reiniciar se va a apagar y encender automáticamente y así de simple puedes estar omitiendo o eliminando todo lo que son estas restricciones del mdm y también te quiero mostrar una opción gratuita que trae este programa si tú tocas acá en este icono va a estar reparando cualquier error que tenga a intus allí en tu computador simplemente lo tiene que estar tocando va a detectar si algo no está en orden y si llega a encontrar una falla lo va a solucionar todo por ti en este caso no hay nada que arreglar pero me gusta que una herramienta como ésta incluye esta opción tocamos aquí en hecho y si es que retrocedemos te invito a que nuevamente estés revisando cada uno de los desbloqueos que te ofrece esta herramienta desde acá tú puedes estar quitando el apple id del equipo que te pertenece a ti presionando en iniciar y siguiendo los pasos lo vas a conseguir también puedes estar quitando la contraseña el código y de bloqueo en la pantalla del lock screen y también puedes estar quitando acá el tiempo en pantalla estar quitando esta restricción dependiendo de cómo esté configurado ahí lo puedes eliminar y en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando este enlace donde vas a poder estar explorando más a fondo los detalles que te ofrece esta herramienta y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao suscríbete